Evita que tus tuberías se congelen en este frente frío. Las próximas bajas temperaturas que llegarán a Monterrey pueden dañar tus tuberías, así que te compartimos cómo puedes protegerlas. Puedes adquirir aislantes térmicos de poliuretano en alguna ferretería cercana o puedes utilizar materiales de casa. Para esta opción necesitarás una cinta, tijeras o cúter y finalmente trapos o periódico para envolver tu tubería. Si vas a utilizar trapos, puedes cortarlos en tiras delgadas para que puedas enrollarlos más fácilmente alrededor de tu tubería. Después utilizarás la cinta para fijar el envolvente al tubo. Recuerda que no deben quedar partes de la tubería expuesta porque sería más propensa a que se dañe. Es recomendable que si vas a utilizar trapos o periódico, utilices una bolsa de plástico o papel de burbujas para así proteger al envolvente de la lluvia y la humedad en general, lo cual podría facilitar daños a la tubería. Para que te rinda más el material, puedes cortar la bolsa en tiras y así envolverlo más fácilmente como hicimos con los trapos. Es muy importante no dejar ninguna parte del tubo sin forrar. Todo debe protegerse, no solamente las tuberías, sino también los codos, coples, válvulas, no importa el material porque como todos están expuestos, todos acumulan el frío y pueden llegar a congelarse. Repite este proceso con cada tubería del exterior de tu casa para que te evites problemas con el consumo de agua en tu hogar. Asimismo, no olvides proteger a tu familia del frío y mantenerte al tanto del pronóstico climático. Informo para Posta, Pablo González.